Chimpancingo Y te canto con mucho amor, y te canto con mucho anhelo Y recuerdo cuando paseaban por sus calles iluminadas Y lo mismo que en Acapulco, pues de ahí ni se diga nada Y lo mismo que en Acapulco, pues de ahí ni se diga nada Si nos vamos a la quebrada, muy bonito nos divertimos Si nos vamos a la quebrada, muy bonito nos divertimos Si nos vamos al malecón, ahí vemos a los marinos Si nos vamos al malecón, ahí vemos a los marinos Si nos vamos a la roqueta, vemos mucha gente extranjera Si nos vamos a la roqueta, vemos mucha gente extranjera Regresamos la guacaleta, donde vemos chamacas güeras Regresamos la guacaleta, donde vemos chamacas güeras Cuando tengas tus vacaciones, y no tengas ni a donde ir No te olvides que en Acapulco, hay lugares que hacen feliz No te olvides que en Acapulco, hay lugares que hacen feliz No te olvides que en Acapulco, hay lugares que hacen feliz